Todo lo bueno Lo verdadero Todo lo justo Todo lo bello Todo viene de ti Todo viene de ti Todo viene de ti Todo viene de ti Y lo veo cada día En cada rostro, en cada esquina No existe ley que contradiga Es libertad que se respira Y lo veo en la armonía Somos una gran familia Tú plantaste las semillas Es el regalo de la vida Cantamos Dios Tú eres amor Gozo, paz, paciencia Bondad, fidelidad Solo a ti cantamos Dios Tú eres amor Gozo, paz, paciencia Bondad, fidelidad Juntos adoramos Juntos adoramos Dios Dios es Elohim El principio y el fin La Santa Trinidad El camino y vida Todo existe por ti Agua viva Agua viva sin fin Rey por la eternidad Cielo en la tierra Cielo en la tierra Cielo en la tierra Tu nombre Tu nombre Tu nombre Llena toda la tierra Al ver los cielos La obra de tus dedos Digo Digo ¿Quién es el hombre? Para que pienses en ellos Pero cada mañana Compruebas que eres bueno Que tu amor por la creación Nunca terminará Tu nombre Tu nombre Tu nombre Llena toda la tierra Al cielo Por siempre Y siempre Llena la eternidad Al ver tu gracia El cielo En la tierra Todo lo que he perdido Estaba Encuentra su lugar Jesús Eres motivo De toda mi alabanza Que yo Eternamente Con pasión Te cantaré Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Llena toda la tierra Al cielo Por siempre Por siempre Y siempre Llena la eternidad Tu nombre Tu nombre Tu nombre Llena toda la tierra Al cielo Por siempre Y siempre Llena la eternidad 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 El que fue, el que es, el que siempre será A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará El que fue, el que es, el que siempre será A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre Llena la eternidad Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre El que fue, el que es, el que siempre será A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará